En línea de hasta atrás, defiendas centrales busquen en pelota larga la movilidad de su delantero único, Piatti. Perfecto, se movió la pelota del círculo central del estadio La Romareda. Nos vamos según este partido, Real Zaragoza contra Almería. Almería atacando de derecha a izquierda en sus pantallas. Ahí está reventando la pelota Poncio. La va a buscar AK7 el Tigres. La convocatoria con la selección de los Estados Unidos cuando se viene la fita. La fita, le pega y llega el primero. Remate, balón suelto, la fita, gol. Gol. El Real Zaragoza. Sobre el minuto 30 de la primera mitad, Ángel Lafita, 1 a 0. Sí, bueno, Zaragoza tiene la virtud en esta jugada de agregar mucha gente, 4 jugadores. Acá vemos que es producto de una buena recuperación de valor. Me parece que es Arismendi, que complica a Chico. Y después son 4 jugadores de Zaragoza que hacen por la pelota. Acá vemos a Arismendi, hace muy bien. La fita conduce bien, pero luego toma una mala decisión. Quiere ya con poco espacio seguir penetrando cuando tenía compañeros que lo acompañan. Dos zurdos. Claro. No sé. Nada fácil. Nada fácil, ¿eh? Nada fácil, ¿eh? Centro de López, Ayala por cuarta vez, gol. 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 De Real Zaragoza. Sobre el minuto 35 de la primera mitad. Me parece que es Paredes. 2 a 0. Es Pulido. Rubén Pulido, el zaguero lateral derecho. Bueno, pero lo de Almería en pelota parada es realmente preocupante. Es la cuarta ocasión en que Ayala gana en juego aéreo. Ahora le gana a Chico. Me parece que la decisión fue cambiar la marca. Dejar a Chico con Ayala cuando antes lo hacía Santiago 7. Aún así gana Ayala. Está atento Pulido y ante esa pelota que fue. La pelota, Pavón que empuja. Viene el contragolpe con Cruzada. Atención con esto que le gusta a Almería. Cruzada, Cruzada y puede llegar el descuento. Por la banda derecha llega. Atención Gordi y le pegó. Gol. Gol. De la Almería. Sobre el minuto 39. Juan Manuel Ortiz. Juanma. 2 a 1. Estuvo a punto de tardarse. Incluso se tarda la verdad. Cruzada. Acá vemos cómo es muy serio. Incluso creo yo que está adelantado su compañero. Ahora el Almería saca ventaja de una mala decisión arbitral del asistente número 2. Doctor. Gracias.